Y esto vaya, para Raúl y Mercedes con cariño, gracias Gracias por tanto cariño, así por... Baila, 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 juntos Déjame solo, que tú y yo soy Nada consuela mi corazón Déjame solo, conmigo Déjame solo, hoy por favor Baila se fue, dejo de aquí Baila se fue, quiero morir Baila se fue, con otro amor Fijo que yo, su desamor Para que sufra, chiquita Se sufre, pero se aprende ¡Uy, uy, uy! ¡Hueva, hueva, hueva, hueva! ¡A ver, los amigos! Déjenme solo para enseñar Su primer día, mi soledad Déjenme solo, por favor Déjenme solo, uy, por favor Ella se fue, el eco de aquí Ella se fue, quiero morir Ella se fue, con otro amor Y con mi lloré, su desamor ¡Oh, ese amor! Báilala luego, bailala luego Para mi Sandro, qué querido Para el chaqueño Reyes Para los chavos de la empresa Norku ¡Humbo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.